Deja que el tórax se descomprima Prepárense para el relevo Cambien de lugar Ahora supervísalo Y al final vemos la aplicación Recuérdale, recuérdale Están dando indicaciones Ahí está, con 100% A ver, vamos a pegarle Y tenemos 100% de oportunidad Entonces está presente Uno, dos, tres, ande al balón Seis, siete, ocho, nueve, diez Cuenta, cuentes y comprime Coloca la mascarilla La letra C La letra E Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, ande al balón Abre tu mano, abre tu mano la melodía Tijo, hoy en mobilí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, tres, ande al balón Gracias por ver el video